qué tal amigos bienvenidos al domingo número 42 y vean lo que tengo en las manos en el vídeo que hice de regalos para bateristas que si no sirven mencionaba acerca de un taladro para afinar la batería no tanto para afinar sino para poner y quitar tornillos de una manera más rápida y pues chéquense lo que llegó hoy que por cierto en ese vídeo digo que es un taladro no es un taladro es un desarmador los desarmadores tienen mucho menos poder por ende son más económicos y este fue el que encontré y estaba muy barato tenía mis dudas de realmente iba a funcionar pero sí sí funcionó es toda una caja con 50 mil herramientas entonces no nada más es para la batería pensé también que tenía que comprar la pieza que va aquí que es especial para llave de batería que es la mitad del precio de esta cosa pero como este desarmador viene con muchos elementos pues me puse a probar todos y resultó que estos dos pues encajan a la perfección hay que poner este primero luego le ponemos este nada más el nombre de ninguno pero son piezas que ya vienen con él en la caja y este es el tornillo de batería y pues le damos así y luego le pico acá y nos vamos para el otro lado todavía más si por alguna razón no te gusta de esta forma le das vuelta y ya queda derecho ya lo probé en la batería y si funciona el único detalle es que esta pieza como nada más está sobrepuesta pues si cuando lo retiras es muy factible que se caiga tengo que encontrar la manera de pegar estas dos piezas para siempre seguramente con un poco de cinta se va a resolver eso que curiosamente era otro regalo para bateristas que si no funcionan que venían en ese vídeo entonces la verdad lo he estado probando ya un rato funciona bastante bien estas piezas no son perfectas o sea en cuanto al tornillo si tiene algo de juego pero descubrir que de hecho es algo bueno porque cuando estás apretando sobre todo cuando empiezas a abusar de estar apretando empieza a vibrar esta pieza y es como que te da un aviso en la mano te da un aviso de que bájale porque si no vas a tornar look en fin sólo les paso el dato porque es real bastante funcional y si quieres después hacemos un vídeo de una prueba de desarmar a mano y desarmar con esto a ver si realmente nos ahorramos tiempo y a quien le interese te dejo la liga de amazon para que te hagas de este ahorita están 320 pesos está regalado y si si es un link afiliado significa que si compras algo ahí en amazon dándole clic a esa liga a mí me van a dar una comisión que es otra forma de ayudar a este canal que no te cuesta absolutamente nada no vas a pagar extra ni mucho menos y al final del día pues obtienes algo que realmente vale la pena y no piensen que me estoy haciendo rico con esto 320 pesos a comisión deben ser como 5 centavos de peso por cada compra y bueno con este producto que no es para bateristas pero sirve bastante para bateristas vámonos a las noticias creo que lo primero que tenemos que mencionar es sepultura esta noticia de hecho ya es del domingo pasado pero como yo ya había grabado este vídeo pues no salió en el domingo pasado entonces pues ya sabemos sepultura empieza a surgir con el próximo año empieza su gira de despedida 18 meses o sea si van a estar sus buenos año y medio de despedida celebrando 40 años y como lo dicen pues es como que morir con dignidad ya salieron varias fechas casi todas por allá en sudamérica en lo que es brasil uruguay pues por allá seguramente van a venir aquí a la ciudad porque creo que se han venido bastantes veces aquí a la ciudad a ver si me toca verlo ya en su gira de despedida me topé con este vídeo que se me hizo bien interesante bruce dickinson se subió al escenario en un evento en méxico creo que es león guanajuato no sé un evento así como que de negocios o algo así no sé qué se trata el evento no sé qué está pasando sólo sé que es algo de negocios el punto es que hay una banda y bruce dickinson canta con ellos feet of the dark le salió súper bien y realmente lo que quiero recalcar aquí no es tanto bruce dickinson sino es la banda de apoyo que obviamente son locales o sea que definitivamente hay que destacar a todo el grupo el cantante está haciendo unas armonías perfectas contra la voz de bruce dickinson y de hecho hay más cantantes por ahí todos cantando súper bien todo el cover suena súper bien entonces bueno esto es nada más para felicitar a la banda la revolución del rock porque la verdad le salió bastante bien y de hecho creo que el vocalista de esa banda canta mejor que bruce dickinson y pues bueno no les puedo poner audio porque ya saben que me van a desmonetizar a menos que el 60 por ciento de las personas que ven estos vídeos se suscriban no me va a ser posible hacer eso en la siguiente noticia bueno esta es nada más noticia para mí yo creo bad religion y social distortion anuncian gira para 2024 social distortion realmente no soy muy fan pero soy muy seguidor de la música de bad religion nunca se me ha hecho verlos en vivo espero que y ahora que están de gira pues vengan para acá para para verlos porque ponemos que los hiciste en vivo y es una banda que me gusta mucho el segundo sencillo de mic mars finalmente salió este la verdad me gustó bastante más que el primero la voz es diferente o no sé si es el mismo cantante pero con mucho menos efecto que hablábamos la vez pasada pero bueno es igual esta canción realmente está buena si está bastante buena en el ámbito del rock vale la pena escucharla noticias de jay weinberg de su primera aparición en vivo desde que salió de slipknot tocando con como se llama bouncing souls en nashville y está bien curioso porque lo vemos tocando primero que nada con un set de cuatro piezas y esta banda es de punk o sea está tocando ritmos ponquetos así tal cual ponquetos no sé quién es la banda la verdad no la conozco pero aparentemente tiene su audiencia porque el lugar si se ve lleno y bueno pues invitaron a tocar a jay weinberg y es lo que les decía desde que salió no va a batallar absolutamente nada en encontrar otra banda y menos con su currículum obviamente vas a encontrar donde tocar bastante rápido en la revista digital far out salió los 10 discos los 10 bueno los 50 mejores discos del 2023 empecé a leer la lista no conocía ni una banda les voy a decir los últimos 10 por si alguien los conoce le interesa estos 10 tampoco que deberían ser los 10 mejores del 2023 no conozco absolutamente ninguno pero se los paso el dato praise the lord who choose the ibis tumor everything is alive de slow dive a company de michael now i got me joanna stemberg gauze for the flight graian chatten everything harmony de lemon twix desire i want to turn into you mushroom cloud a.s fanning número 2 the land is inhospitable and so are we mitski número 1 milk for flowers de h hogline a veces me pasa que no conozco la banda o no lo ubico pero es he visto el nombre he visto algo en algún lado estas bandas grupos artistas no he visto nada jamás jamás había escuchado los nombres empecé a escuchar y te algunas de las canciones y se ve que es como de este rock ahora le llaman rock está muy de moda súper tranqui súper agradable escuchar digamos que lo puedes tener de fondo en cualquier lugar en un restaurante y no te molesta súper suave voces súper procesadas con el rever de 15 segundos y siento que esta es la vibra de hoy día del rock de hoy día como en los ochentas hablar de rock heavy metal era el glam metal todo este tipo de música bueno la vibra de creo que siento de ahora de este año de esta década es este tipo de música así como muy muy pasiva como muy tranqui no sé digo yo les paso el dato si alguien los conoce yo no conozco ni una banda escuché algunas canciones la verdad no me metí muchas pero escuché algunas canciones y pues no la verdad es que siento que le falta más energía le faltan como más ganitas pero bueno le digo es lo de hoy yo ya estoy viejo pero supongo que a la chaviza de ahora es lo que le mueve y con esta colección de discos que no tengo ni idea qué es lo que acabo de leer vámonos a lo que sigue el día de hoy me dejaron por ahí la el primer remate que aparece en la canción drive in drive out de day matthews van en la batería carter bufort bueno esto está interesante porque son otros los bateristas bien específicos con todas las figuras y todos los remates y éste está basado en el herta el rudimento herta así que si no lo conocen investiguen lo es muy sencillo porque eso va a ser probablemente lo que nos va a dar más problema con todo estamos en 6 octavos aunque lo he visto también en 12 octavos ya hablamos de esa situación tengo un vídeo entero hablando respecto de qué métrica le corresponde a qué canción o cómo contar si no has visto este vídeo te lo dejo por acá pero bueno vamos a tomar este 6 octavos y vámonos derecho a leerlo 3, 1, 2, 3 me olvidó mencionarlo y probablemente puedo hacerlo bastante más marcado pero todas esas entradas de tarolas es un regulador que vamos subiendo de volumen entonces eso es muy importante porque si está bien claro de hecho si escuchamos la grabación así los primeros golpes casi casi ni se escuchan de tan bajito que los toca vamos a tocar ahora 220 el octavo recuerden y lo digo todos los vídeos porque hay gente que es la primera vez que ve este vídeo o cualquiera de estos vídeos no brinquen tanto en la velocidad si empezaron en 100 por decir una cosa suban a 105 denle un buen rato sale bien suban a 110 y así sucesivamente yo lo hago en estas velocidades y brinco tan rápido uno por cuestiones de tiempo número 2 para tocarlo lento y si alguien no le quiere ver las manos cómo se mueven también les ayuda pero el punto es que cuando ya estén en la acción sacando la canción no brinquen tan rápido de velocidad no es la manera correcta de ensayar entonces 220 el octavo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 importante situación que todos los golpes estén bien claros les digo esta batería son esos golpes todos súper nítidos y también péngalo al ritmo de que sigue también lo hemos visto esto checar que no haya ya me salió el remate ok sí pero cómo se pega eso contra el ritmo entonces si le pueden dar un poco de ritmo después para saber que no va a haber problema del cambio de uno a otro bastante mejor creo que podría ser este todavía más marcado el asunto es que entre más rango de volumen tengan mucho mejor ok vamos a leerlo a la velocidad original 256 el octavo a ver si no mucho estorbo ya con el metrónomo vamos a checarlo ahí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a veces ayuda ahorita lo hice y si me sirvió más lo dejé marcando igual el metrónomo pero me sirvió más no tener las marcas de los 6 golpes más bien marcar nada más el 1 y el 4 o sea cada 3 cuando ya tienes tanto golpe de metrónomo contra tanta figura tan rápido de repente se empieza a ser confuso ahorita me lo aventé así y me estaba confundiendo más de lo que estoy hablando es esto es igual 256 bits por minuto pero nada más que marcando el primero y el cuarto pero internamente ya llevo esto 1 2 3 1 2 3 digo no sé si les sirve de algo la verdad eso a mí ya quitar los golpes o sea demasiado golpe de click me ayuda que todo lo demás me salga más limpio si no siento que nada más estoy peleando contra el click y no más escucho puro les puede servir si en caso de que esté muy confuso pero bueno hasta aquí la introducción de drive in drive out de la banda de matthews band en la batería carer buford sígueme dejando en comentarios que estas secciones de canciones quieres ver por aquí entre más específico más posible que salga en alguno de estos vídeos a veces me ponen el nombre de una banda ni siquiera el nombre de una canción entonces pues está muy difícil ponerme a sacar algo así nada más porque sí entonces cualquier cosa que dejes sea lo más específico posible tengo una lista enorme de canciones en espera así que ya vienen más y aún así no pasa nada si quieres volver a dejar si ya dejaste una canción y quieres volver a dejarla no pasa absolutamente nada sirve que me recuerdas para este vídeo de la semana me etiquetaron en este vídeo y empecé a ver los perfiles y bueno tienen varios de este tipo y básicamente de lo que se trata según esto hacen covers o el ritmo del cover pero de una manera muy particular yo la verdad no sé qué cover es este pero se supone que es un cover así que vamos a escucharlo ok ya leí por aquí se supone que es una canción de madonna con the weekend otra canción que desconozco pero bueno supongo que es la parte del ritmo y bueno independientemente de eso me gusta mucho este vídeo porque independientemente de lo que están tocando armar eso rítmicamente hablando es súper complicado o sea coordinar eso es súper complicado si coordinar un ensamble con otras personas tocando normal es súper complicado pues ahora añadiendole pelotas de tenis para provocar un sonido y que todo caiga en donde debe caer en el tiempo y demás es súper complicado y esto lo sé porque yo lo he hecho con más o mucho con algunos de los alumnos que tenía algunos algunos ensambles donde así tal cual con bolas de tenis por ahí las debo de tener de hecho las debo de sacar otra vez pero bueno con esas bolas de tenis tratábamos de coordinar algo obviamente no era nada tan complicado como esto era muchísimo más sencillo pero aún así en su sencillez era extremadamente difícil para poder mantener un ritmo de lo más básico tomaba dos horas pero era súper divertido para todo mundo no nada más para los niños era súper divertido hay algo mágico en tener las estas bolas de tenis y empezarlas a botar y a provocar sonidos que funciona en cualquier espectro gracias a eso lo empecé a aplicar en los diferentes talleres que hago con gente de más edad porque siempre pensé bueno esto le va a gustar a los niños pero lo empecé a aplicar con gente de más edad y me di cuenta que la esencia es la misma la magia es la misma no importa la edad que tengas a todo mundo le encanta estar botando pelotas contra tambores y diferentes superficies para tratar de hacer una especie de ritmo y pues bueno esto es un nivel ya bastante más elevado más complejo mucho más profesional pero el sentido es el mismo y tienen varios videos por ahí pueden checarlos en best beat makers world ahí de hecho dice día 4 así que asumo que todos los días están grabando algo o haciendo algo y pues hasta aquí el drummingo número 42 recuerda que sigue habiendo videos diarios durante todo el mes hasta final de año así que suscríbete si no lo has hecho para que no se te pase nada de este contenido mi nombre es David Adrián y nos vemos el próximo drummingo y nos vemos el próximo domingo